Sí. Bueno, a todos disculpas, hubo un error técnico y nos desconectamos, vamos en desconexión laboral. El trabajo en casa sí reguló la figura de la desconexión laboral y la incluyó como uno de los criterios principales, digamos que de esta figura. Y el trabajo remoto la reconoció también expresamente en el artículo 17. Ahora, la terminación de la modalidad. En el teletrabajo, como se indicó, si el contrato inicialmente se pactó bajo la figura del teletrabajo, la terminación es hasta que finalice la relación laboral. O sea, si se pactó mediante un otro sí, dependiendo de lo que se pactó en el otro sí, es la terminación. Es decir, si yo pacté, como les decía ahorita, en el otro sí que la modalidad iba a ser por un año, pues la terminación de la modalidad está sujeta a ese plazo. ¿Cierto? Ahora, el trabajo en casa. Sobre la terminación de esta modalidad se indicó que el empleador conserva la facultad unilateral de dar por terminada la habilitación de trabajo en casa, siempre y cuando desaparezcan las circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que dieron origen a dicha habilitación. Entonces, como lo indicamos, como el trabajo en casa está sujeto a esas condiciones especiales, solo hasta que se terminen esas condiciones, el empleador, digamos que está facultado unilateralmente para dar por terminada la habilitación de trabajo en casa. Ahora, en el trabajo remoto, la terminación de la modalidad es hasta que finalice la relación laboral y podrá ser terminado, como les decía, remotamente, porque todo es extremo en esta figura que creó el legislador. Ahora, con respecto a la subordinación, como indicamos, las tres modalidades siguen siendo un contrato de trabajo, entonces la subordinación se mantiene, se mantiene en los tres casos. Digamos que lo único que llama la atención es que en el trabajo en casa, dice que se mantiene la facultad subordinante del empleador junto con la potestad de supervisión y que se refiere a los instrumentos, la frecuencia y el modelo de evaluación del desempeño, así también al cumplimiento de metas y a mecanismos para el reporte y los resultados de este por el tiempo en que dure el trabajo en casa. ¿Cierto? Porque digamos que la forma y digamos que no lo más difícil, pero sí lo que debe tener en cuenta el empleador al momento de utilizar esas figuras del trabajo a distancia es cómo lograr mirar si efectivamente el trabajador me está cumpliendo con lo que le estoy pidiendo. ¿Cierto? Porque digamos que en el trabajo físico, digamos que en el trabajo en las instalaciones del empleador es fácil decir, ve, esta persona llega a las 8 de la mañana y sale a las 5 de la tarde, digamos que al menos con el horario me está cumpliendo. Pero ¿qué hacer con las personas que trabajan a distancia? ¿Cierto? ¿Cómo poder lograr yo como empleador tener una verdadera subordinación o una verdadera supervisión frente a lo que está haciendo el trabajo en casa? Eso es algo muy importante que deben pensar, tanto digamos que el empleador con su equipo de sistemas y con su equipo también de trabajo, de cómo lograr, cómo afianzar y cómo lograr tener ese reporte, digamos, de resultados. Finalmente, en el trabajo remoto, dice igualmente que el empleador conserva el poder subordinante y así como lo relacionado con la facultad de ejercer el poder disciplinario. Digamos que como indicamos, el poder disciplinario sí se puede ejercer físicamente, que es una de las excepciones a las cuales yo puedo llamar el trabajador remoto. Ahora, la jornada de trabajo. Esto va muy ligado a lo que estaba diciendo ahora frente al horario de trabajo o digamos que frente a los mecanismos que existen para poder determinar si un trabajador me está cumpliendo o no. Por lo siguiente, porque cuando salió la, digamos que cuando salió la regulación del teletrabajo, se indicó inicialmente que no le serían aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias o trabajo nocturno. Pero ¿qué dijo la Corte Constitucional en el 2021? Dijo que esta, digamos que esta, este derecho que tienen los empleadores o que digamos que esta oportunidad que se le abrió a los empleadores no puede ser entendido bajo ninguna circunstancia como un precepto que aumente la jornada máxima legal. Es decir, le puso como el, el stop a, a esta, a esta regulación y le dijo venga. O sea, si bien usted puede decir que no le son aplicables la jornada de trabajo, las horas o que la norma diga eso. Por ejemplo, usted como empleador no puede desconocer que si es un trabajador que no es de dirección, confianza y manejo, usted sí le debe reconocer, digamos que las horas extras o el trabajo nocturno, los recargos que le haya reconocer. Pero aquí viene lo difícil y es cómo saber cuándo sí es, si le puedo reconocer y cuándo no. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Si yo llego, si yo estoy, si yo soy un teletrabajador suplementario y resulta que por la mañana no hice mucho trabajo, pero yo como trabajador decidí que mejor voy a realizar el trabajo en la noche. De entrada yo diría no hay lugar a reconocer el trabajo nocturno porque fue una decisión propia del teletrabajador. ¿Cierto? Diferente es cuando yo como empresa específicamente le mando un correo a las ocho de la noche y le digo no se acuesta hasta que me lo resuelva y me quedo hasta la una de la mañana respondiéndolo. Si yo no soy un trabajador de dirección, confianza y manejo en el cual no me aplica, digamos que la jornada máxima legal. Entonces en ese caso sí habría lugar al pago de horas extraordinarias y al recargo nocturno. Ahora el trabajo en casa. Como se indicó la jornada, digamos que aplica la misma jornada laboral pactada. Si yo tengo una jornada de ocho a cinco, estoy trabajando en casa de ocho a cinco, igualmente como si estuviera en la oficina. Ahora están excluidos. ¿Qué trajo la norma? La exclusión específica de los trabajadores de dirección, confianza y manejo, que esa siempre ha sido una exclusión en el código sustantivo del trabajo y los niveles de directivo y asesor para el sector público. En el trabajo remoto se indicó que las partes pueden acordar el tiempo de ejecución sin sobrepasar la jornada máxima legal, excepto cuando se trata de cargos de dirección, confianza y manejo, como indique eso ya lo traen en un código sustantivo y que no implica un, digamos que no implica un cumplimiento estricto de horario al día. Como les indique esto, el trabajo remoto lo que trajo fue el extremo y al traer ese extremo dijo, venga, o sea, como todo es, digamos que remotamente, sea un poco más laxo con el tema del horario, pero marque, digamos que sí tenga mecanismos en los cuales usted pueda específicamente decir, mi trabajador remoto me está cumpliendo o no me está cumpliendo. Ahora, los elementos de trabajo. Frente a los elementos de trabajo, el teletrabajo dijo que los empleadores deben promover y garantizar el mantenimiento de los equipos de los teletrabajadores, conexiones, programas, valor de la energía necesarios para desempeñar sus funciones. En el trabajo en casa se dice, como ya habíamos dicho, por mutuo acuerdo, el servidor o el trabajador puede disponer sus propios equipos y demás herramientas y si no hay acuerdo, el empleador suministrar los equipos. Ahora, en el trabajo remoto, dicen que el empleador debe entregar las herramientas, debe entregar un valor de la energía y o telefonía, debe cubrir los costos de los desplazamientos y debe, digamos que soportar cualquier costo adicional para la implementación de tecnologías que se requieran. Ahora, con servicios públicos. En el teletrabajo, se dice que el empleador debe promover y garantizar el mantenimiento de los equipos de los teletrabajadores y el valor de la energía. Esto es un punto importante porque, como ven, se utiliza la palabra deberá promover y garantizar. Entonces, por eso es que la gente, digamos que los empleadores dicen que para el teletrabajo se requiere que efectivamente sí haya una contraprestación para los temas de conexiones a internet porque la norma dice que deberá promover valor de la energía. Ahora, el trabajo en casa. El empleador no está obligado a compensar estos costos, pero se puede impactar de mutuo acuerdo como vimos en su momento. Y aquí viene un tema importante en el trabajo remoto y es lo siguiente. Resulta que la ley que me reguló el trabajo remoto me dijo que el empleador deberá cubrir el valor de la energía, el internet o la telefonía. Y el decreto que me reguló el trabajo remoto me dijo que por mutuo acuerdo podrá fijar el valor del auxilio mensual que compensará los costos de energía, telefonía y energía. Y que no podrá ser inferior al valor del auxilio de transporte. Entonces aquí entra un tema importante y es si la ley me había traído la palabra deberá y el decreto me trae la palabra podrá, es decir, en una es una obligación y en otra simplemente es un acuerdo, ¿cuál debo aplicar? Digamos que nuestra recomendación es aplicar la ley porque la ley digamos que está en una posición más alta que los decretos, entonces para nosotros se debe aplicar que efectivamente debe cubrir el valor de la energía y aplicar el decreto en cuanto al valor, es decir, en cuanto a que no puede ser inferior al valor del auxilio de transporte. Y finalmente los procedimientos previos entre las tres figuras, que es que el teletrabajo, como yo decía, debe informar dicha vinculación a los inspectores de trabajo, el trabajo en casa, la solicitud debe ser ya sea por parte del trabajador al empleador o del empleador al trabajador. Y el trabajo remoto, digamos que de procedimientos previos, indicó unas condiciones de servicio, que se deben informar las condiciones de servicio, determinar las funciones, los días, los horarios, definir responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos y las medidas de seguridad. Todo esto dentro del contrato del trabajo remoto. Bueno, ya llegamos al, digamos que al final de la charla. Yo tengo tres preguntas que normalmente son muy usuales que nos hagan y es lo referente a la primera. Perdóname, teníamos antes de que se nos cerrará dos preguntas, una que fue sobre el auxilio de servicios públicos, específicamente el internet, que lo respondiste, pues la escribieron antes de tu respuesta. Y había otra pregunta, si la persona está conectada, para que nos la vuelva a poner, por favor, en el chat, porque esa no recuerdo qué pregunta era, mientras tú respondes estas tres. Perfecto, gracias. Listo. Entonces, la primera pregunta que normalmente nos hacen es cómo se garantiza la cobertura de riesgos laborales en el exterior bajo la modalidad de trabajo en casa. Entonces, como yo les decía, el trabajo en casa se puede hacer desde el exterior, pero cómo, o sea, cómo logro que el trabajador efectivamente esté sujeto o digamos que me alcance la cobertura de riesgos laborales. Esto es una pregunta que le deben hacer a la ARL. Yo les doy, digamos, que una respuesta específicamente de Sura ARL, que es la única que nos ha tocado directamente, y es que Sura nos dijo, nosotros cubrimos solo por tres meses en el exterior. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Por ejemplo, en el caso del diplomado que les contaba que son ocho meses. Entonces, uno diría, si fue a solicitud del trabajador que se va a ir a laborar desde el exterior, yo como empleador le puedo decir, mi cobertura de riesgos laborales solo va por tres meses, porque así me lo indicó la ARL. Entonces, entre usted, trabajador, y yo, empleador, vamos a acordar de mutuo acuerdo una póliza que me cubra ese riesgo allá en el exterior, pero tenga en cuenta que es a solicitud suya. Es decir, no porque yo como empleador le podría decir al trabajador de malas, le doy solo tres meses, usted verá. Pero la idea es concertar, ¿cierto? La idea siempre es concertar con el trabajador, entonces lograr que efectivamente él pueda ir a estudiar durante los ocho meses, pero que también yo como empleador pueda garantizar esa cobertura con una póliza adicional que la ARL tenga o que pueda, digamos, que comprar con otra aseguradora, porque como ya indiqué, Sura, por ejemplo, solo maneja límites de tres meses en el exterior. Ahora, ¿cómo se manejan las horas extras en las tres modalidades? Como indicamos, aun cuando el teletrabajo regulaba y decía que no aplicaba las horas extras, la corte sí le puso el stop y le dijo que sí aplicaba. Entonces, ¿cómo se manejan las horas extras? Se manejan de igual forma, es decir, si efectivamente se realizó, digamos que se ejecutó horas extras y el trabajador no es de dirección, confianza y manejo, yo tendría que pagarle esas horas extras. Pero digamos que el juego del asunto, lo importante es saber determinar cuándo efectivamente se está configurando una hora extra por solicitud del empleador o cuándo la hora extra, extra, entre comillas, se está generando es porque el trabajador no hizo sus funciones durante el tiempo que él tenía. Teniendo en cuenta que el trabajo a instancia, digamos que lo difícil es justamente regular eso y poder demostrar como que el trabajador me está cumpliendo. Entonces, ¿cómo se maneja? Reitero, igual, es decir, si hay lugar a las horas extras, siempre y cuando se pueda demostrar que efectivamente sí constituyó una hora extra. Y finalmente, si el trabajador no informa el cambio del domicilio con cinco días de anticipación y ocurre un accidente durante su jornada laboral, ¿esta formalidad podría afectar la calificación como accidente de trabajo? Hay muchas, digamos que hay muchas preguntas frente a ¿qué pasa, Manuela? O sea, ¿cómo saber si efectivamente es un accidente de trabajo si está en su casa? O sea, ¿cómo saber si es un accidente si está en España? Esto es un tema que le toca a la ARL, ¿cierto? Y la ARL es quien debe, digamos que nosotros como empleadores, hacer toda la investigación, pero a fin de cuentas sí poder demostrar efectivamente cuándo se trató, digamos que de un accidente o no. Entonces, yo diría que si no informa el cambio del domicilio, no tendría por qué afectar, digamos si una formalidad, no tendría por qué afectar la naturaleza del asunto y es si es un accidente o no laboral, ¿cierto? Entonces, la respuesta es, ¿podría afectar la calificación? En mi, la respuesta es no, porque una formalidad no puede afectar la naturaleza propia del accidente y eso sí le toca demostrar a la ARL, digamos que cuando no fue un accidente y cuando sí fue un accidente, con la investigación que el empleador le pase. Listo, no sé si tenemos más preguntas en el chat o dejamos hasta ahí. Manu, pues no, por el momento no tenemos más preguntas, creo que quedó muy claro. Les recuerdo a todos que esta presentación la subiremos a nuestra página web con la grabación de la sesión. En los próximos días estará disponible en www.france.com. Ahí, pues en pantalla podrán encontrar también el contacto de Manuela, el correo es manuela.herrera.mazars.com.co y su celular. Y pues nada, muchísimas gracias a todos. Qué pena nuevamente por la interrupción que tuvimos ahí en un momentico. Y bueno, cualquier cosa, la cámara de Mazars está pues muy pendiente de todas sus solicitudes. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Los invitamos a que nos sigan y estén pendientes de todas estas, digamos que todos estos webinars que estamos haciendo para conocimiento de todas las personas y de que si tienen alguna duda adicional con respecto a este trabajo a distancia o con respecto a la política de desconexión laboral o cualquier cosa, con gusto los estaremos atendiendo. Así es, bueno, nuevamente muchas gracias, muchas gracias Manuela y feliz día para todos. Listo, que estén bien. Chao.